hola hola a mi gente bonita, mi gente bella, mi gente seguidora de este canal de youtube operadores y excavadores y hoy los quiero saludar una vez más en un vídeo más para todos ustedes agradecerles por esta bonita ayuda por este bonito gesto en este canal de youtube hemos llegado a los 2k a los dos mil seguidores mi gente muchas gracias a todos de verdad que muy agradecido en esta en esta larga carrera que hemos tenido en este canal de youtube hemos estado ahí siempre subiendo el contenido para todos ustedes lo más que se pueda, contenido educativo, instructivo, informativo como siempre lo he dicho por ahí las personas que están llegando nuevas a esto de la maquinaria accesada ahí les tenemos unos vídeos para que vayan viendo el modo de trabajo de carga de volquetas, excavaciones, seleccionar materiales en las canteras, explotación de materiales en el río de todos los tipos de trabajos que se han hecho o que he ido haciendo en este entorno laboral siempre he tratado de hacer al máximo los vídeos para poderles estar informando a ustedes y que vayan viendo siempre el contenido como es que se como es que se hace todo esto de la de la operación de una excavadora retro cargadora o retro excavadora mini cargadora que también he manejado una mini cargadora una longking 60 y hay mucho material mucho material que elegir mucho material instructivo mucho material que que le ha servido a la gente a ustedes a todos que me han informado por ahí por medio de los mensajes la gente que nos apoya en la página de facebook la gente que nos apoya en el tiktok me escriben por el messenger muy agradecidos con la información gente que de verdad agradece lo que uno se mira editando haciendo el vídeo editando por ejemplo acá este vídeo y toca grabarlo luego irá en la parte donde está el sonido ir a quitarle los los sonidos que queden maloquitos y ponerle música y hacerle edición total del vídeo entonces hay gente que agradece eso hay gente que sabe cuál es el dinero que no tiene llegar cansado del trabajo y empezar a hacer las ediciones para subirle los los vídeos tanto a youtube a kiktok a facebook entonces hay gente que sabe como llega uno de cansado cansado y tener que llegar a editar vídeos a subir todo el contenido a programar vídeos porque esto no solamente todos los días se programa y en el transcurso de una semana hoy programé vídeos para para tres semanas digámoslo así entonces se van subiendo los vídeos secuencialmente todos los días los vídeos shorts y los vídeos largos ya se programan para los fines de semana siempre los domingos o festivos estamos subiendo los vídeos largos y ahí estamos mi gente siempre subiendo el contenido para que ustedes estén estén informados y agradeciéndole también a las personas que han aportado sus estrellitas por ahí en facebook sabe que las estrellas son los que nos ayudan a nosotros monetariamente eso es un aporte muy bonito a las personas que ya están por ahí en paypal o paypal que nos están dando sus aportes también y ya ahorita llegamos a los dos mil pronto llegaremos a los diez mil a los diez mil k y ahí estaremos mi gente ya empezando a a generar ayudas para nosotros mismos ustedes nos ayudan y después nosotros los ayudamos a ustedes también de eso se trata mi gente esperemos que lleguemos que estemos bien fuertes hasta ahora estamos empezando eso es una pirámide estamos empezando esperemos que lleguemos un poquito más que al menos tengamos unas bases bien estructuradas y nos empezamos a a salir lejos tengo muchas muchas metas ojalá que se cumplan y yo sé que se van a cumplir gracias a ustedes mi gente que son los que nos apoyan con con esta con la visualización de los videos eh al ver los videos están colaborando con la monetización también para nosotros que eso como les decía eso es de gran ayuda eh nos ayuda mucho de verdad eh mi gente no quería ser tan tan extenso con este video para no cansarlos quería agradecerles a estos dos mil suscriptores eh ya vamos dos K dos mil personitas gracias a ustedes gracias a mi gente Dios los bendiga muchísimas 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 gracias mi gente eh ahí estaremos eh siempre subió el año pasado casi hace como ocho meses subí el otro video de los mil suscriptores hoy estamos subiendo el de los dos mil y próximamente el de los tres mil y así cada mil suscriptores voy a estar subiendo un video un video un video un video agradeciéndole siempre 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 a todos ustedes listo mi gente entonces no se muevas ahí los dejo eh una breve toma del panorámico que se ve acá de encima de esta excavadora muchas gracias muchas gracias a todos mi gente de verdad que muy agradecido operadores y discadores tiktok facebook y youtube muchas gracias mi gente listo mi gente esta es una de las tomas por acá donde estamos trabajando esto es una constructora Moreno Tapur creo que se llama esta constructora ahí estamos mi gente como lo pueden ver todos ustedes eh muchas gracias a todos que los bendiga gracias por ese apoyo gracias por esos dos mil seguidores y